El tema de las riquezas es el tema más tocado en la Biblia y sabes por qué? Porque Dios sabía que el tema del dinero era uno de los temas que más influencia iba a tener en las decisiones que tú y yo íbamos a tomar día a día. Dice Lucas 12 15 y les dijo mirad y guardados de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Desde mi opinión, el dinero no cambia a las personas. El dinero solamente hace que lo que tú realmente sientes en tu corazón simplemente aumente. Y por lo tanto, Dios trata de decirnos durante toda la Biblia que trates de mirar tu corazón para que tú puedas utilizar los recursos que se te han dado, los talentos que se te han dado para servir a otro. No significa que tú no puedas comprarte un buen par de zapatos, no significa que tú no puedas comprarte un buen carro, no significa que tú no puedas ir a un buen restaurante. Pero incluso te voy a decir más. Todas las explicaciones que tú puedas encontrar tanto de pastores, tanto de estudiosos, tanto de personas como yo en las redes sociales que tienen una cercanía a Dios no importan. Te voy a decir cuál es la mejor solución. Si tú sientes de una forma u otra que el dinero es una preocupación que tú tienes y comienzas a generar más dinero y estás preocupado de que eso no te deje acercarte a Dios, lo mejor que tú puedes hacer es no escuchar a más nadie, no tratar de escuchar opiniones. Es tú todos los días, en todo momento, tratar de acercarte y comunicarte con Dios y pedirle que estos recursos que está poniendo en tus manos los ponga para utilizarlo de la manera correcta. Al final del día, tu relación con él es realmente lo único que importa. No mi opinión, no tu pastor, es tu relación con Dios. Recuerda que el dinero en sí no es el problema. Hay muchos personajes en la Biblia que tuvieron muchísima riqueza y Dios no los pone como un mal personaje. Entonces, espero que esto te sirva para entender de que tú estás aquí con talentos para servir a los demás y que, por lo tanto, tú necesitas, sin duda alguna, limpiarte la cabeza de que tú puedes acumular riqueza. Siempre y cuando tú hables con Dios todo el tiempo para que te ayude a administrarlo de la forma correcta.